Hola, mi nombre es Gustavo Camargo, gerente de GAMCOLSAS. Somos una empresa dedicada a la gestión de riesgos viales con dos líneas importantes de acción. La primera enfocada a la consultoría, el apoyo a las empresas para la formalización de los planes estratégicos de seguridad vial. Y la otra línea enfocada a la generación de impacto en cambios comportamentales de las personas y de los usuarios en la vida. La invitación importante a todos los trabajadores de las organizaciones a gestionar sus riesgos viales y a tener una conciencia activa día a día como actor vial en minimizar el riesgo y la ocurrencia de siniestros viales. Quiero invitarlos a todos para que el próximo 27 de junio en el Parque de la Vida, en Cofremen, en la ciudad de Villavicencio, nos acompañen al Gran Foro de Seguridad Vial, donde tendremos la oportunidad de hablar de las expectativas y las nuevas estrategias de implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y así poder aclarar inquietudes y dudas para la implementación de este plan en cada una de sus organizaciones. ¡Los esperamos!